Sus moradores, astutos, ceremoniosos y polémicos, adoraban a las manos que los habían creado, pero tenían a los pies que podrían destruirlos. Su teología y unos renovados sacrificios con que intentaron comprarse el amor de las primeras y asegurarse la benevolencia de los últimos, no evitaron que una alegre mañana mi pie derecho los aplastara, con su historia, su aristocracia feroz, sus motines, su lenguaje sagrado, sus canciones comunales, que me darán un ritual. Y sus sacerdotes jamás imaginaron que pies y manos no eran sino las extremidades de un mismo Dios. ¿Qué han sublevado a los indios? ¿Qué han hecho pensó, pero no lo dijo? Los indios que estaban cerca de él lo adivinaron. En el momento del ataque, los indios del artero tenían que esperar a que los enemigos hicieran fuego. En ese momento, los indios de atrás comenzaban a avanzar sobre sus muertos. ¡Se han sublevado a los indios! ¡Racidus! ¡Señor de Javi! ¡Cuándo lo encontraron dijo que él era caderno y se la fue a margar junto a un hoguera! Y así a Micaela no ha querido huir. Se ha quedado para enterrar a los muertos. Con sus lágrimas, los vince a la cara. Con sus manos, empuja a los cuerpos negros. Para que la tierra de las zanzas no caiga sobre los ojos, se los cubre con hojas de llantén. Entre los cuerpos busca el decanete. Y como no la encuentran, sonríe. ¡Se han sublevado a los indios! ¡Se han sublevado a los indios! ¡Se han sublevado a los indios! ¡Se han sublevado a los indios!